qué tal soy pepe vargas mercado empecé justamente en un octubre de 1997 estoy cumpliendo 20 años de ser chir tengo ya una trayectoria algo larga y se puede decir que yo entre un equipo de porristas por error siempre me llamó la atención la gimnasia las acto base a los actos circenses cuando se presentaron fui a preguntarles sobre si podía yo entrar a uno de esos equipos para entrenar quiero decirles que fui a preguntarles sobre un equipo de actos circenses pero por error le pregunté a alguien de un equipo de porristas siempre he dicho que ha sido el mejor error de mi vida que he cometido me cambió la vida totalmente que he visto evolucionar sobre todo el chir en todo desde tenis uniformes este hoy en día hasta la música entonces el ver conocer y crecer este gran ambiente a la evolución que ha tenido pues bueno me ha llenado de mucho más llenado de mucha satisfacción yo únicamente le hacía moños a mi equipo winners yo quería que ellos tuvieran este plus que dirán que tuvieran esos detalles en en luciéran en los escenarios con esos con esos moños este sin embargo el los diseños que yo empecé haciendo los diseños que fue que fui creando para mi equipo les fue gustando a varios más fue así como comienza voz behind los equipos hoy en día exigen exigen demasiado en el buen sentido de la palabra un buen moño porque saben que es un buen detalle para la porrista para la flyer saben que el moño es importante en una competencia para que ellas luzcan independientemente de la gran rutina que lleven pues bueno también el que ellos luzcan un uniforme un moño entonces eso también te empuja a que tú vayas creciendo en tendencias en perdería en estilos en colores en diseños saben que totalmente hago los recortes a mano que la perdería es pegada a mano los diseños se hacen siempre innovando siempre teniendo hasta ese gran estilo para que las personas luzcan equipos como wizard como pacíficos magic equipo winners ver equipos de puebla de querétaro de monterrey a muchos equipos creo que el que te llene de emoción que productos mexicanos estén en colombia está en eeuu que también es muy competitivo pues bueno te llena más de emoción y lo haces con gusto lo haces con mucha satisfacción siempre he tenido este gusto por hacer todo me ha gustado complementar este los entrenamientos haciendo todo te sientes más útil te sientes que eres más participativo en una en una rutina creo que antes la vieja escuela hacíamos las cosas a la manera que se podía en tanto telas uniformes esté entrenando en cemento en pasto y demás y saber que hoy en día la mayoría de los equipos entrenan en un buen mat en un buen gimnasio pues bueno creo que eso también te llena de gusto y de satisfacción el ver es evolución el ver este crecimiento que te hace seguir más adelante tuve el gusto de de este año en febrero poder competir a nivel internacional en nca 2017 para mí fue como un gran logro la oportunidad que me dio twister de viajar con ellos y competir con ellos fue para mí muy grande es creo que los equipos como brandon all-star chira athletics este hablemos de un world cup hablemos de top 1 digo creo que son equipos que van más allá de un entrenamiento que van más allá lo que llevan una disciplina tremenda muy grande que inspiran el estar en ese escenario sabiendo que adelante de ti estaban equipos muy importantes detrás de ti estaban equipos también muy importantes y saber que en el escenario entró se anuncian guadalajara méxico en un campeonato internacional es entrar con muchas ganas es con mucha emoción es una adrenalina increíble lo que hace mx el brindar un pase a ese campeonato nacional internacional al que tuve la oportunidad de ir creo que también te abre las puertas es un gusto saber que hay asociaciones que te apoyan que te brindan más la oportunidad de poder estar en otros campeonatos este internacionales el estar detrás de ese de ese escenario esos nervios esa emoción de estar ahí creo que también es un es un gran triunfo te invito a que viva la experiencia ACMX